Meきたro Kayton ¡Y ahora me llaman sociodol barco! No Beltor La viejas historia ¿Qué sos? Primero vas a tener que agarrarme la cagarrara ¡P%a madre! Voy a la mierda De que me cojo Colo filled A apologise Aaaaay Mi mamá Me voy a la mierda La reconcha de recon ¡Andate a la mierda, Iván!